que hondita bandita bienvenidos un vídeo más de recreo lúdico en el vídeo de hoy vamos a hablar de aquellos juegos que presumían ser una joyita se decía que iban a ser unos juegazos pero al momento de llegar a la mera hora al mero mole pues nos defraudaron un poco pero también estaremos viendo aquellos juegos que no les teníamos tanta fe y que al final resultaron ser unos verdaderos y auténticos juegazos este tag fue creado por nuestros amigos de la calavera azul comenzamos que también le mandamos un saludote titulado no era lo que esperaba en el cual nuestros amigos de insertos y troqueles que también le mandamos un saludote hasta allá y un abrazote pero bueno primero hay que hacer la lista de lo que nos vamos a llevar nos nominaron ya sé discúlpenos ya tenía un ratote que no realizamos este tag llegó la mega llegaron varias cosas personales y pues nos ha estado atareando un poquito bueno ya estamos aquí a darle vamos a tratarlo de hacer de una manera diferente aquellos juegos los cuales no nos gustaron o no era lo que esperábamos era peor vamos a aventarles un jitomatazo pero como ahorita damos en escasez y no tenemos jitomates evitaremos hacerlo entonces solamente pondremos un tomatito por ahí en los juegos que en realidad nos gustaron que esperábamos poco y resultó ser mucho más y vamos a ponerles una piñatita esta piñatita así como que tenía estaba llena de sorpresas esa cajita pues va sin más hay que darle mi nombre es fercho y esto es recreo antes de iniciar este vídeo les pido que se suscriban que le den like que compartan con toda la bandita para que seamos más en este recreo para que seamos más en esta comunidad de juegos de mesa a darle también de que empecemos el vídeo hay que aclarar que todos estos se basa en gusto no podemos calificar juegos entre diferentes categorías si vamos a hablar de un juego no podemos involucrar o compararlo con alguno de otra categoría vamos a dar nuestra opinión con base a su categoría y también maldita no es la verdad absoluta pero es nuestra opinión que en verdad que ya nos conocen o ya han visto nuestros vídeos sé que igual les va a llamar mucho la atención o al menos lo van a agregar en la wishlist el primero será paradise es un juego muy bonito de 2 a 4 jugadores con un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos y en realidad es un juego muy sencillo para bandita de 10 años en adelante traído por sacatruz o sacatruz en este juego o la temática de este juego será que estaremos en una feria ya saben la feria del pueblo que tus esquites que tus elotes que llevar a la morrita y con sus platanitas con crema o con las fresas con crema vaya estamos en una feria del pueblo y como toda feria del pueblo va a haber muchísimos locales donde puedes concursar para llevarte diferentes premios en este juego estaremos visitando distintos distintos locales de esta feria tomando cartas simulando la visita de estos locales y colocando dados de una base colorida muy bonita que tiene este juego incluido que es de cartón pero la verdad que luce muy bien y estaremos colocando estos dados en los locales para completar las cartas al completar estas cartas se disparan acciones hay un track de inventario que afecta a los demás vaya el juego es muy bonito ahora no era lo que esperaba es o fue redobles mucho mejor vamos a darle la piñatita la verdad es que lo compramos con la idea de que era un buen juego tenía un hype muy grande pero déjenme decirles que en su categoría es un gran juego eso es un juego que siento que tiene una introducción en desarrollo y una conclusión en la introducción pues estás entendiendo al juego estás agarrando los dados encontrando cartas en el desarrollo pues ya estás haciendo una una estrategia del juego y en la conclusión estaremos echándole muchísimas ganas para llevarnos el mejor premio que es lo que nos fascinó este juego es tan temático tan inmersivo que se siente en realidad que estás concursando para un premio final ya que después de que acaba el juego juntas todos los puntos y en el total de tus puntos va a ser el premio que te vas a llevar de la feria no que puede ser desde un oso de peluche hasta un juego de mesa hasta alcancía ya saben así de de la américa de las chivas que eso fue lo que nos fascinó o sea lo jugábamos dijimos wow está padre está muy bueno está divertido muy familiar pero cuando terminamos y empezamos a ver que nos íbamos a llevar de premio nos fascinó o sea fue mucho cotorreo fue mucha diversión que al final nos terminó sorprendiendo para eso así es que para dais una buena opción que nos sorprendió nos sorprende muchísimo vamos a hablarles del siguiente es un juego que ya estaba muy recomendado lo había visto en muchas tiendas lo había visto tanto en amazon lo había escuchado hablar de mucha gente me lo recomendarán también nuestros amigos de casilla de salida que le mandamos a dar un abrazote creo que es uno de sus juegos favoritos la propia camila de dice tower dijo que era un must deberías de tener este juego para mí no era lo que esperaba fue mucho peor no me terminó de convencer y sé que aún no les he dicho que juego porque muchos de ustedes igual y ya lo saben pero es butterfly por eso no tengo aquí pero vamos a poner aquí en dibujito y su tomatazo terminó sin convencerme pues muy bien lo jugamos le dimos muchísimas vueltas vueltas y vueltas un buen de partidas pero al final no nos convenció se nos hizo un marrakech pero aún así prefiero el marrakech que el juego de butterfly en butterfly es un juego de dos como hasta cinco jugadores es un juego que bien si lo puedes tener en tu ludoteca pero si ya tienes marrakech u otros juegos que son similares no hay ningún problema en butterfly es un juego donde tienes una cuadrícula y tienes un erizo que estará cazando mariposas con el mismo movimiento que marrakech dándole vueltas a lo largo de este esta cuadrícula y estarás tomando estas mariposas con diferentes puntos que es un set collection te multiplican las mariposas hay mariposas que te triplican y hacen diferentes cosas dependiendo de la mariposa que tome literal como en marrakech donde son solamente ortogonales y cada jugador va a ir moviendo al erizo a no así siento que no nos dio lo que esperábamos y nos decepcionó un poquito así es que por lo fly no lo que esperamos sino peor miren nada más dog park un juego de dos a cuatro jugadores no de uno a cuatro jugadores así es se puede jugar en solitario con unos automas por ahí y aproximadamente un tiempo de una hora con una edad de diez años en adelante en realidad los juegos muy sencillos son muy parecidos a a parks donde estaremos jugándole al césar millán estaremos sacando a pasear los perros encontrando recursos que nos ayuden a sacar a más perros en el futuro con una subasta muy muy divertida y con una competencia ligerita no son de esos juegos que se disfrutan con tu copita escuchando a los a los temerarios escuchando a la jury o cualquier otra rolita o cualquier otro artista que te haga sentir así relajado así es son muy tranquilos este tipo de juegos y no era lo que esperábamos fue o es no nos terminó de convencer es un juego muy bonito no estoy diciendo que es malo en realidad el juego es muy padre nos encanta vamos a conseguir las expansiones todo lo que involucre a este gran juego que es dog park pero al final tanto hype yo creo que nos spoilearon el juego esperamos yo creo que un poquito más de cositas esperamos un poquito más de probamos muchísimo más de hecho hasta le hicimos una reseña que está ahí en el canal o sea el juego es muy bueno muy bonito este enamora muchísimo presentar a uno de los mejores juegos uno de los juegos más hermosos que hemos visto en este 2023 dog park para todo amante de los perritos pero el hype oeste pues si este nos spoilearon este juego que resultó ser bueno 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 a secas simplemente no lo que esperábamos fue un poquito peor así es que este nuevo levantamos un tomatito cherry no porque en realidad nos encanta pero esperábamos que fuera mucho más a mí me encantan los perros esquillo este juego de cartas es muy sencillo de 2 hasta 8 jugadores con un tiempo aproximado de 30 minutos y para bandita de 8 años en adelante es un juego muy sencillo en realidad no necesitas una cajota solamente son cartas donde nuestro objetivo será que la suma de nuestros puntos sea la menor que los demás jugadores esto lo estarás controlando tomando cartas del centro de la mesa y cambiándolas por tus cartas que se encuentran boca abajo muchas de estas cartas no sabes que tienen entonces se vuelve un poquito simplemente estás jugando a la suerte y para nosotros este juego no es lo que esperamos fue mucho mejor así es vamos a dar la piñatita de que en verdad es un buenísimo juego gente que viene que juega le encanta gente que lo juega se enamora y hasta lo compra no lo he visto en muchas tiendas por acá pero si lo ven es muy recomendado nos sorprendió mucho o sea de todo lo que hemos jugado yo creo que hasta tenemos que comprar sus mikitas porque ya está súper rayado de tanto que lo sacamos es un juego que se disfruta muchísimo y nos sorprendió muchísimo esquillo entonces esquillo no es lo que esperábamos es mucho mejor miren nada más se nota que ya pasó la mega xp porque ya está firmadito esto jerusalem es un juego de uno a cuatro jugadores con un tiempo aproximado de una hora y media dos horitas más o menos es un juego un poquito más pesado es un juego podríamos decirlo ya un euro por tantas acciones o tantas y tantas cosas que puedes hacer a lo largo de tu turno es un juego donde la temática puede ser un poco controversial para muchos en realidad no le veo ningún problema tenemos que mandar invitados a la cena del señor o sea del señor el señor no el señor el señor dependiendo la ubicación estos trabajadores son los puntos que te van a dar vas a multiplicar tus puntos y los pones seguidos tus mismos meeple seguidos en la misma cena si lo pones atrás de judas te da dinero pero a la vez te quita puntos vaga está completo está muy bueno este juego la mecánica queremos probarla la mecánica se disfruta muchísimo es un manejo de manos muy bueno manejo de recursos vaya tiene muchísimos aspectos muy buenos este juego pero al final no era lo que esperamos fue mucho mejor así es vamos a dar también la piñatita a este juego porque resultó ser un juegazo dejando a un lado lo temático si es que te causa ruido en verdad es un juego que deberías de probar ya que está se siente muy fluido muy completo las acciones el entreturno puede durar un poquito pero conforme lo vayas jugando ya más o menos vas a ver de qué va y para dónde va es un chorro de actividades de un chorro de acciones por hacer que en verdad nos animó nos impulsó y al principio si estábamos con la idea de no sé hay que ver si vamos a comprar o no lo jugamos y vaya juegazo que es jerusalem cual también le mandamos un saludote a nuestra comadre carmen garcía que es una la autora de este juego y en verdad que una felicitación ya que nos ha encantado este juego se siente se se disfruta muchísimo como les digo él es muy fluido y muy completo este juego nos sorprendió muchísimo jerusalem se lleva la piñatita otro en caja chiquita ya le habíamos hecho una reseña un pequeño videíto donde mostramos todos los juegos de la speed de yares un pequeño vistazo a cada uno de ellos y en este caso tenemos nuestras manos scout es un juego de dos a cinco jugadores con un tiempo aproximado de 20 minutos la temática no importa en este juego estaríamos contratando o estaremos ganándole a la apuesta más alta de la mesa y así como tengamos nuestras cartas no hay manera de cambiarlas el orden debe permanecer como tal debes de buscar jugadas pares que te ayuden a ganarle a la carta o al igual par o a la jugada que se encuentre en la mesa si no puedes ganarle a la jugada puedes tomar una carta del mazo más alto y ponerla en tu mazo sólo de esta manera puedes acomodar estas cartas tienen un doble tienen un reverso que puedes también utilizar y cambiar el orden de tus cartas para favorecerte en el futuro tiene una mecánica muy única que al final este juego resultó no ser lo que esperaba resultó ser un juegazo en verdad vamos a poner otra vez su piñatita a este juego porque nos encantó nos hizo adictos a este juego a este juego de cartas también ya están enfundadas porque lo sacamos bastante porque salía muchísimo y es muy sencillo de aprender muy sencillo de jugar y es tan rápido que ya quieres tener otra otra partida entonces muy recomendado scout nos sorprendió muchísimo si lo pueden ver por ahí consigan lo me sorprendió más que ganar a cascadia y pues vamos a agregar de una vez de pilón a cascadia no es lo que esperábamos de cascadia sino que nos defraudó cascadia para nosotros se nos hace un multi solitario donde solamente te ocupas de tu tablero y ya no hay mucha interacción con los demás solamente para ver si ganas si te ganan las cartas pero en realidad no no nos gustó tanto como lo fue scout entonces scout se lleva la piñatita de que nos súper encantó y al final pensábamos que era un mal juego pero nos súper encantó scout star wars deck building es un juego solamente de dos jugadores va a ser una batalla uno a uno y será un deck building puro donde estaremos comprando cartas del mercado central para construir nuestro mazo al inicio tendremos un mazo muy sencillo y estaremos mejorándolo para derrotar al rival como lo derrotaremos estaremos matando a su mercado posibles cartas que pueda obtener el rival y también estaremos atacando su base es un juego que no era lo que esperábamos resultó ser mucho mejor mucho mucho mejor vamos a darle su piñatita también porque nos sorprendió muchísimo star wars se nos hizo como una ascension estamos hablando de ascension la base la base igual ascension con expansión ya me van a decir que es lo mejor pero en cuanto a base ascension base contra star wars deck building sinceramente se lo lleva de calle star wars porque es mucho mejor lo único bueno que tiene tal vez ascension es que puedes jugar hasta cuatro jugadores eso lo hace divertido eso bueno tiene muy buenos combos pero este sin duda nos nos gustó muchísimo desde la temática y es un poquito más equilibrado nos gustó mucho es un deck building puro y nos sorprendió este es anverso a chihuahua o reverso a chihuahua como es como está bien alguien casi te diganme cómo está es lo mismo anverso reverso es un juego de 2 a 6 jugadores con un promedio de 30 minutitos todo depende qué tan rápido deseas y de una edad de 8 años en adelante este juego es muy similar a team 3 es muy similar a este donde tendremos piezas geométricas y estaremos colocándolas para cumplir un patrón una carta vas a jugar contra el log para poder ganar a tus rivales a tus contrincantes es un juego que no era lo que esperábamos resultó ser mucho peor no estoy diciendo que es un mal juego es un buen juego de hecho pues también tenemos team 3 pero a nosotros no nos funcionó nos gustó a varios amigos les gustó pero a nosotros no nos terminó de agradar toda la bandita que le gusta esto de la perspectiva armar figuras geométricas estamos seguros que lo van a amar pero nuestro caso se quedó muy corto dentro de su categoría obviamente tal vez deseemos sacar primero team 3 en lugar de anverso reverso está muy bonito componentes muy padres pero al final no terminó convenciéndonos la pues como se juega ya que solamente estás jugando contra tu propio reloj si estás jugando en equipos tal vez de esa manera si se vuelva más chidito no sé necesitaba un poquito más es un juego tal vez para desestresarte un ratito para llevártela leve entre cada juego pero al final no terminó satisfaciéndonos este juego así es que se queda en los que pues lamentamos un tomatito a este juego estoy diciendo que está malo porque el juego es bueno para nosotros no nos funcionó el siguiente juego es uno que esperábamos que tuviera muchísimo alcance porque es de disney porque de funko porque tiene un parque una atracción ya disney en su parque entonces dijimos no esto si va a tener muchísimo más no sé si ya saben a cuál me refiero y si no lo tenemos aquí obviamente porque se fue porque no resultó ser lo que se esperaba resultó ser peorcito y estamos hablándoles de la mansión embrujada o la mansión de las locuras ya ni me acuerdo el nombre si justo este jueguito que sacó funko sabemos que funko tiene muy buenos juegos y me voy siempre al ejemplo de back to the future que está encantador está genial pero este juego no nos gustó se quedó muy corto se sentía muy lento ya ni siquiera me acuerdo y en realidad no nos terminó gustando este juego tuvimos que sacarlo así es que mansiones de la locura mansiones o mansión embrujada encantada es un tomate porque no resultó ser lo que esperábamos vamos ahora hablarles del azul pero en general o sea azul todo azul si es todo azul juego que no necesita introducción es un juego de 2 a 4 jugadores con un tiempo aproximado de media horita a lo mucho 45 minutos vaya la temática no tiene mucho que ver con la mecánica ya que es un abstracto pueden haber utilizado cualquier otro tipo de mecánica y funcionaba perfecto en este caso es un juego de vitrales tengo entendido si son vitrales en este juego estarás tomando vitrales del centro de la mesa para poder colocarlos en tu tablero y así sumar puntos es un juego que luce muy bonito en específico este me gusta mucho es un juego que se ve muy padre porque pinta que está si son vitrales y son vidrios bonitos hay su versión de chocolate y su versión miniatura hay muchísimas versiones de este juego y este juego no era lo que esperaba resultó ser no nos encantó este juego en realidad azul sé que sabemos que es un gran juego no sé si fue porque lo jugamos del más reciente al más viejito y eso tal vez le fue quitando un poquito de puntos pero en realidad preferimos sacar tal vez otros juegos que azul sé que es un clásico sé que es todo el mundo le encanta azul para nosotros no nos resultó tan bueno azul lo mucho este este tal vez para mí es de los mejorcitos el último azul para nosotros ya resulta complicado partiendo de que azul era muy sencillo muy familiar entonces ya como que se fue perdiendo el azul tal vez el azul el último azul ya es para gente un poquito más experimentar los juegos azul resultó ser un juego que no era lo que esperamos todo ser bueno es mucho peor pero se quedan me hacen lo juego está bonito disfrutamos sí pero hasta ahí les platicamos ahora de rush and bash un juego de dos a cinco jugadores cuántos seis creo dos a seis jugadores con su caja base y de un tiempo aproximado de 40 minutos es un juego simple de carreras donde estarás bajando cartas estas cartas te indican una acción que sea voltear de los lados o aventar bombas aventar trampas y la otra parte de la carta la cantidad de casillas que te vas a mover es un juego muy dodo riding dinos muy parecido al mario kart es un juego viejito en su momento fue catalogado como los mejores de su línea su categoría porque no existía dodo riding al final es un juego que no era lo que esperaba resultó ser mucho mejor si es ponerle en la piñatita ya que los componentes no son del todo bonito la verdad el arte caja se ve muy preciosa muy colorida se llega a sentir un feeling muy cañón de mario kart porque en verdad que estás compitiendo muchísimo estás tirando de misiles de cosas para lograr derribar al rival y así aventarte y ganar la carrera es un juego muy bonito muy disfrutable sencillo familiar que nos terminó sorprendiendo y con las expansiones mucho más sólo como nota no es comercial pero solamente lo he visto en libre and book que se encuentra en álvaro bregón para que lo vayan a conseguir si es el único lugar no lo he visto la verdad y es un gran juego ross and bash que nos lo disfrutan muchísimo los componentes no son de lo mejor pero el juego es grandioso entonces nos quedamos con ross and bash como sorprendidos de lo gran que es este juego bueno bandita esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado antes de terminar nos gustaría mencionar a nuestros nominados nuestros amigos andrea y roberto de table top bunny como está el día de hoy con los pies en la tierra señor conejo a las encantadoras carmen y edder de partidas compartidas damos la más cordial bienvenida a este su canal de siempre partidas compartidas y algo más y nuestro buen amigo sergio de dice no sale la cara que justo necesitamos para ganar la partida pero se hayan animado alguno de estos juegos o platiquenme también sus experiencias si es que tienen los otros juegos que a nosotros no nos funcionaron o qué juegos en realidad ustedes no les funcionaron será muy chido que compartieron sus juegos sus experiencias para pues armar nuestra wish list les invito también que se suscriban que le den like y que sobre todo compartan con más bandita para que seamos más en este recreo más en esta comunidad para que también el señor youtube nos siga recomendando y nos siga poniendo en sus listas va pues esto será todo bandita yo los dejo pero sin antes desearles que los dados siempre rueden a tu favor mi nombre fue fercho y esto fue recreo erudico sale se despida la piñatita despídete bye y y y y y